Hola, buenas tardes para Todos Televisión. Hemos vivido una mañana de música, de caballos y de flamenco. ¿Tú eres bailadora? Sí, yo soy bailadora flamenca profesional. ¿Cómo estás viviendo este espectáculo, la feria, que año a año se hace con mayores? Pues muy agradecida por todo el arte que tenemos aquí, todos los valencianos, todos los españoles. Muy contenta de flamenco y de que esto se viva cada año más y mejor. ¿Cuántos años que bailas? Desde que nací. ¿Y esos son? 18. ¿Participas en esta feria? ¿Tienes programado? Sí, por supuesto. Escenario Central el lunes siguiente, esta tarde y esta noche. Reauguramos todo el éxito del mundo, esperamos que sea de un aplauso cerrado cuando participes. Muchísimas gracias y viva flamenco y viva los gitanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!